Hasta el jueves los caficultores del municipio de Andes tienen plazo para renovar la cédula cafetera. Este documento les servirá para acceder a créditos bancarios, lo que permitirá mejorar las condiciones de la producción del grano en sus cafeteras. Tienen que traer la cédula de ciudadanía original, la cédula cafetera antigua y la fotocopia de la cédula de ciudadanía. Llegan, se registran, luego pasan al proceso de capacitación que le brinda el servicio de extensión y luego con la ayuda de Carvajal, que fue la entidad contratada por el Banco de Bogotá, llena la solicitud de servicios financieros. Finalmente salen con su plástico y pasan a activación de la clave. De la primera a esta, tiene más opciones en calidad de los préstamos del Banco de Bogotá que vamos a servir los servicios que hay allá. El turno es para el municipio de Betania los días 29 y 30 de septiembre. Se espera que 1.500 caficultores del municipio de Andes realicen este trámite. Esta es toda la información desde el municipio de Andes. Luisa Fernanda Cañas, Teleantioquia Noticias de la Mañana. Esto es todo. Perdida.